Andrea, ¿qué tal? Muy buenos días. Realmente fue un fin de semana de muchas lluvias, constantes lluvias, no sólo en la capital antioqueña, sino también en otros municipios. Lo de Bello ocurrió en medio del fin de semana. El sábado, 32 familias quedaron afectadas. Pero anoche, aquí, en el municipio de Copacabana, estamos hablando del barrio La Asunción, Guadalajara y entre otros. A esta hora, estamos en este momento en el barrio Guadalajara, donde podemos ver totalmente enlodado, encharcado este sector del municipio de Copacabana, debido a las fuertes lluvias y al desbordamiento del río Medellín. Familias que quedaron, digamos, afectadas en esta zona del norte del Valle de Aburrá. Mi señora, buenos días. Recuérdeme su nombre, por favor. Marielena Vázquez Rodríguez. Doña Marielena, exactamente, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Ustedes cómo soportaron esta emergencia? Eran las siete y media de la noche y empezó, pues, no estaba lloviendo muy duro. Empezó el señor Ormaldo a decir, evacúen, evacúense dentro del río. Cuando yo ya salí, el agua venía acá. Ocho y cuarto de la noche, ya estábamos inundados, se cayó el muro de allá y se nos dentro del río. ¿Usted qué perdió? Todo. Mire mi casa. Perdí todo. ¿Y la comunidad, digamos, cómo se ve afectada? No, todo mundo, todo mundo nos colaboramos, todos estamos afectados, pero mucha colaboración de la gente. ¿Hasta altas horas de la noche estuvo el alcalde? Sí, hasta altas horas de la noche estuvo el alcalde, todo lo de la alcaldía, hasta nos trajeron niñas psicólogas, que necesitábamos médicos, nos trajeron comida. Sí, sí, estuvimos muy bien atendidos. Perfecto, mi señora, muchísimas gracias. Nosotros vamos a estar acompañándonos durante esta mañana. Pues, realmente, lo que ustedes ven es la emergencia que se vive acá en el municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá. También en la capital antioqueña se presentaron inundaciones que en el siguiente informe ustedes van a observar. Es la voz de la desesperación. Ocurrió anoche en el barro La Asunción de Copacabana, luego de que el río Medellín se desbordara por la fuerte lluvia registrada en esta zona de Antioquia. La furia del agua arrasó con todo a su paso. Los barrios de La Asunción, Guadalajara y La Pedrera resultaron inundados. Todas estas familias perdieron todos sus enseres, perdieron sus camas, perdieron sus sillas, sus televisores. La verdad, la gente llorando, muy triste. Los habitantes de Copacabana tuvieron que pedir ayuda a familiares y amigos para sacar a varias personas de las casas. El nivel del agua cada minuto aumentaba incrementando el riesgo para sus habitantes. Yo estaba, me encontraba en Bello. Cuando ya llegué, vea, encontré, mire, la magnitud del desastre. Las emergencias por lluvia se extendieron a Medellín, a los barrios de Belalcázar, El Pesebre y los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado, específicamente por desbordamiento de quebradas. Muchas afectaciones, principalmente la quebrada La Iguaná y la quebrada La Tinajita en estos sectores. Por inundación en vía pública, por insuficiencia de drenajes, con algunas afectaciones en viviendas. En Medellín y en Copacabana, las autoridades iniciaron un censo para establecer a primera hora cuántas familias quedaron damnificadas. Mientras tanto, se confirma que no se han reportado personas lesionadas ni desaparecidas. Continuamos desde el barrio Guadalajara, aquí en el municipio de Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá. Ustedes lo pueden notar, se desaparecen mis pies en cuanto a la inundación en este sector del norte del Valle de Aburrá. En seres perdidos, todo esto perdido en cuanto a las pérdidas materiales de todas las familias. Realmente es una situación muy crítica. Ellos esperan ayuda por parte de las mismas autoridades, del alcalde Oscar, quien estuvo hasta altas horas de la noche en este sector del municipio de Copacabana. Ha llegado el personal de Acedo para reforzar, digamos, la emergencia ocasionada aquí en este municipio de Copacabana. Y pues se espera, como les digo, entonces la reacción inmediata por parte de las autoridades, porque estas familias lo perdieron todo y necesitan colaboración. A esta hora la información desde el barrio Guadalajara, en el municipio de Copacabana. Noticias RCN, Mateo Zapata. Sí, Mateo, antes de que se despida, quiero que nos muestre usted un paneo donde se ve exactamente lo que hay allí. Porque veíamos sofás, veíamos elementos y pues queremos saber exactamente qué hay allí en esa calle. Claro, Felipe, mire, aquí podemos observar, acá podemos observar, por ejemplo, un taurete. Aquí podemos observar, por ejemplo, otros enseres. Entonces, aquí observamos lo que es... Andrés, por favor, colabóreme con la cámara. Andrés, colabóreme, por favor, con la cámara en este sector. La cámara aquí en este sector, por favor. Deme un segundo, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, las pérdidas materiales. Este es un mueble que también lo perdieron las personas. Aquí podemos observar, como les decía ahorita, este es un taurete, un mueble donde las personas, pues, por supuesto, tuvieron que dejar todo aquí, en este sector, arrinconar todas las pérdidas materiales en este sector de la capital, o mejor, del municipio de Copacabana. Y, pues, como lo ven, todo está enlodado, todo está en pérdidas materiales para estas familias. Y, pues, vamos a ver.